¿Se cumple el objetivo del Líder Circle? Se cumple, la verdad que sí, contento y amargado también, porque creo que era una carrera para haberla peleado hasta el podio y no sé si no por la carrera, por cómo se venía dando. Creo que los dos autos estaban muy rápidos, mostramos una eficiencia muy buena también en los pits y bueno, son así, la bandera amarilla nos perjudicó también en un momento, pero teníamos que recuperarnos, así que en definitiva, contento por el equipo, entramos con Agustín en el grupo de los 22, con lo cual es una ayuda muy importante para el presupuesto, como todo el mundo sabe para el año que viene. Tocó la trompa, entonces se rompió el alerón delantero derecho y empezó a tocar el asfalto, empezaron a salir chispas, bueno, se empieza cada vez a gastar más el ala y perdimos como 7% de balance aerodinámico, que es una barbaridad. Así que bueno, por suerte terminó el ala sin romperse de todo y meterse abajo del auto porque eso hubiera sido problemático. Tuvimos suerte también porque los otros pilotos que estaban corriendo contra nosotros tuvieron problemas también ellos, eso nos ayudó un montón, si no obviamente hubiéramos quedado fuera claramente, pero bueno, tuvimos la cotita de suerte que hacía falta. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo Calum y Agustín en ese relanzamiento? ¿Qué pasó? No, no, estábamos todos puestos de acuerdo, pero bueno, nos tendremos que hablar después adentro en el equipo. ¿La idea era que mantuviese Agustín la posición? Claro, claro, la idea es tratar de llegar a los puntos y no pelearlos justamente, cubrir de la espalda, pero bueno, creo que la demencia de los pilotos es algo que tengo que hablar después adentro a puertas cerradas. ¿No cumplió Calum con lo que habían hablado? No, claramente no, pero bueno, como te digo, es algo que lo vamos a tener que hablar y ahora los ánimos están arriba, pero bueno, ya sabemos que ha tenido este tipo de actitud durante todo el año y esto creo que pasa a este nivel, es cuestión de tratar de, desde mi punto de vista como daño de equipo, tratar de aprender y manejar eso.